Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les quiero compartir unas compras que realicé en Walmart. Estuve comprando lo que son dos paquetes de espagueti de la marca Urrera de 200 gramos con un precio de 5 pesos con 50 centavos cada uno. También estuve comprando lo que es un juguito Maggi. Sazonador líquido. Este es... 45 mililitros y tuvo un precio de 19 pesos. También estuve comprando dos refrescos de la marca Urrera, uno de manzana y uno de piña con 3 litros cada uno. Cada uno tuvo un precio de 18 pesos. Y estuve comprando 4 kilos de tortilla que estaban en 12 pesos con 90 centavos. En total fueron 6 artículos y fue un total de 117 pesos con 54 centavos. La verdad es la primera ocasión que paso a Walmart y pues solamente compré unas cosas que me hacían falta. Bueno, este fue el video y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!